Y que hay perra estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta ocasión te voy a enseñar a como vincular tu cuenta de Youtube con tu cuenta de Epic Games para conseguir las recompensas que está dando Fortnite desde el 28 de Julio Antes que nada te invito a suscribirte al canal ya que como ven estamos muy cerca a los 1000 suscriptores y bueno yo personalmente te lo agradecería bastante Como ven desde el principio antes de recibir las recompensas tienen que ver los streams y todo eso Pero lo principal es que tengas tu cuenta vinculada ¿no? Esto Fortnite te está regalando dos grafitis y un envoltorio Se vincula de la siguiente manera cuando estás en Youtube te vas a tu icono le das a configuración Te vas a cuentas conectadas Epic Games Conectar Y así de fácil Continuar con la sesión de cuentas Continuar Bueno te va a pedir obviamente tu cuenta de Epic Games Si todo está correcto te aparecerá que introduzcas tu código de seguridad que lo puedes ver en tu Gmail Bueno después de introducir el código te sale solicitar permiso Google Le das permitir Y ya está Eso es todo Cuentas vinculadas en Fortnite para poder ganar recompensas en el juego Eso es todo Ya tendrías tu cuenta conectada para recibir los regalos Pero no te olvides que tienes que entrar el 25 de Julio, 26, 27 y 28 Si no, si no ves estos videos Fortnite no te regalará absolutamente nada Así que si quieres esto ya sabes tienes que estar muy atento Nos vemos en el siguiente video Ya sabes gracias por suscribirte Por darme like Me apoyas bastante Adiós Chau 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 Chau